Otra vez vamos a ir afuera con el chifeo Que me tienen miedo Entonces tenemos la muestra y tenemos el nivel antes de aportarlo A ver si es agua Y ya no, mientras manejes tu Pues me van a decir la mayoría de partes en el mundo Si es por eso Y yo salve el puto a este weon Puta a este chate la vida Atras, atras weon Estaba atras Es que hablan mucho weon Es que hablan mucho weon Me cobre este weon Weon Yo soy el que hablo yo 3 horas weon Weon la banana Uhhh Sacrilegio Weon Es que se viva Cagose weon Nadie se mete con las bananas Un de las mananas Un de las mananas Un de las manas Bananas cuesta es magia Y se llama Para todo, güey. En el... En el botón no me acuerdo. No me acuerdo, porque tú ya la estabas usando, güey. Morío, güey. Sí, sí. No sé, ¿qué iba a pasar? En cuanto a esto tienes que golpizarla... No, no, no. Y ahí los toma ahí. ¡Pero lo mantiene, güey! Güey, se me olvida el botón. Cuidado, güey. No, güey, no hay excusa, güey. ¡Cómo nada! No lo dan tu cara, mazorco. Ay. Pero, güey, despierta. Ya no se ha podido, güey. Bueno, bueno, en la suela. Peca el corazón más. Buena, ojo. Ah, va a cambiar de color, se van a cargar, güey. Ay. La muerte, güey. El cargante con su muerte. Vamos, nada, güey. Ay, la muerte. Ay, esa güey no se regenera. No, no se ha podido. Ay, la muerte. No se ha podido. Que es el cargante. Ay, la muerte. Ay, la muerte. Ay, la muerte. Los son anachas, los son anachas Y yo esta, aquí esta Esto... Ahí esta el... ¿Te tocamos? Para allá y estoy del donkey Tu PJ favorito Cállate Muerte épica, Juan Mansión, de hecho el barril Al toque Ya, acuérdate nomas que las cosas esas se van La plataforma Acarrada la cosa Ah, está ahí Está abajo Ah, eso No vale nada de eso No vale nada Ya, a ver si lo tienen dominado Ya Lo que si me gusta de esto del 21 ... del otro Pero que igual tú es como piolas weu, no es como llegar y aplastar a tu ojo Al menos la tradición era repetir con el primero, era repetir el primero Si me voy a decir Menos en el 1 que se repetiría creo que 2 o no No pero después en el 3 está rotudo Puta que salto más malo weu Nace luego weu Ah chucha Y vengan de nuevo No vamos Ah chucha no Paso un minuto en 10 weu Bueno aparte de esto Aplacenlo weu Tu te culado que es grande weu Bueno rinde más a aplastarla Estás dando mejores cosas Al menos delante puede atar Al barril, al barril Que bueno en su puntería de mierda Ah ya llegó el biu Cuérete weu Tío ahora se ve Y ahora se ve saliendo corriendo hasta aquí Alvia, alvia Nocturne Esa hueá Mierda Nocturne 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 Que hueá ¿Prefería a Dogwood? Esa no se parece ni nada El bardo va a ser un Nocturne Pero que es un Nocturne choncho Nocturne Así como el DH era adorado Gracias Gracias Preserro Ahora hasta la Nocturne 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 Vale Nocturne ¿Mierda? Uy, que escuta esa perna. Pero ahí tiene atrás. A ver, no mueve. No ha molido nada, va a cambiar de fase, ¿no? A ver, ahí. Ok. A ver, ahí. No está literal. Pensa que algo así iba a pasar. No sé por qué pensé que una mariconada así iba a pasar, güey. Putana, güey, cuánto esfuerzo para nada. Me lo imaginé, güey, me lo imaginé. ¿Cuál es el gusto, güey, realmente? Donkey Bomb, ¿eh? No es como Mario, Mario perdón este buen, ¿no? Pero, ¿cuál es el gusto, güey? Porque cuando quiera ya estaba en sol. Creo que hay una mariconada a lo mejor. Ay. Ah, que son menores de juego. Pero no, no, no muérdenos. ¡Demora! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Demora! 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 ¡Vamos. ¡Demora! Voy a pasar la jugada. Ahora me he pegado. Puta rabate en ese bube. ¿Te pegaste? Sí. Te pegaste justo en ese momento en que miro el control para acordarme cuál era el botón. El botón, bueno. El botón para moverse rápido. Ya lo alcancé. Ok. Se puede, se puede. ¿Eso girando no más allá de esto? Sí. Ahí. Quiero sacar. Madre, qué vayas. No hay algo de eso también. Me parece que es mejor no arriesgarse, bueno. Para salir vida. Me interesa. Casi no llego, bueno. Puta madre. Puta. Se lo echó a otro bube. Cuando quiera, bube. Estoy acostumbrado a revivir solo. Este bube revive solo, bube. Lucha mierda. Quítate, no. Puta. El bube no está arriba. Toma. Toma. ¿Por qué, güey? Porque tú lo... No, no, qué mierda. Puta, la güey se dispara sola. Siempre se dispara sola, güey. No, cura, güey. Puede. Qué vuele, güey. Di base. Está tío el beso. Sí, más. esta se va a echar igual no muchas gracias no ahi esta este va para ahi su cara esta parece tipo rojo ni satanico no es igual de hecho si puta madre no la cagué nada comenta mierda la tensión huele la tensión no me deja ver la cambié a caver la tensión excelente y la tensión ahhh mierdas Vamos a jugar, no me lo he esperado ¿Está tu naga? Mira, mira ¡Mierda, respire! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Morí como que se estuviera cerca! Yo volví ahí ¡Mierda! ¡Puta lo perdí, man! Estoy con el izquierdo de esa larga abajo ¡Mierda, salte! Es complicado, sí Esquiva ¡Mierda! 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 ¡Sí, sí, me nota! ¿Le queda un golpe, hermano? ¡Un golpe, hermano, por favor! ¡Bes! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Comparación con el primer jefe que era todo falta! Ya es la última lluvia A ver, sí, sí, sí En su puta cara Gracias, gracias Gracias A ver, si va, te tiras Me empujó el viento, güey No, tira Se ha venado por las calles Putas Se volvió, güey Lo que vayas tenías quebrándolo Qué curado, güey Llega con toda la rabia Ságanla, güey ¡Frrrle, frrle! ¡Aaah! 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 Ahora van a ver la güey entonces si es que es secreta o no Ay, de veras Que Juan quería ir atrás Igual debería salir los carros, güey ¡Sí! Su idea y el güey no jueces, por favor ¿Yo qué culpa tengo que le hayamos ganado el jefe con mi güey? ¿Cuál es la que? No No, pues igual con mi güey, güey ¡Aaah! Ya Juan, vuelve a ver si la güey era secreta o no ¡Aaah!